Me voy pero me voy, así lo quiso el destino mi amor Me voy pero me voy, así lo quiso el destino mi amor Ay te dejo de detrás de mis dos hijos, y una tumba pa' llorar el fin de semana Ay te dejo de detrás de mis dos hijos, y una tumba pa' llorar el fin de semana Conserva mi dolor, es lo que yo más te pido Es el luto que hoy llevas en tu alma, un lamento y un amor que nos curamos Nueve días llorarás con alma y pena, nueve días rezarás de una novena Nueve días llorarás con alma y pena, nueve días rezarás de una novena Y busca de borrachito por ti, borrachito por ti Aunque sea una novenita, la pescas ahí, borrachito por ti Anthony Boy Me voy pero me voy, así lo quiso el destino mi amor Me voy pero me voy, así lo quiso el destino mi amor Ay te dejo de detrás de mis dos hijos, y una tumba pa' llorar el fin de semana Ay te dejo de detrás de mis dos hijos, y una tumba pa' llorar el fin de semana Conserva mi dolor, es lo que yo más te pido Es el luto que hoy llevas en tu alma, un lamento y un amor que nos curamos Ay amor, como es que duele esta ausencia, entre cerveza y cerveza, no es difícil olvidar A ese amor que fue para ti Anthony Boy Borrachito Borrachito por ti, borrachito por ti, borrachito por ti, borracho por ti mi amor Con la cerveza en la mano, y un cigarrillo en mi boca Con la cerveza en la mano, y un cigarrillo en mi boca Con la mirada perdida, recordando tu dulce amor Con la mirada perdida, recordando tu dulce amor Borrachito por ti, borrachito por ti, borracho por ti mi amor Ahí me mezclan mis buenos amigos No quiero que sientas lástima, si por el ron le cruzas por ti, mi belleza de verlo Arriba, 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 buñiciojo Manos arriba, manos arriba, manos arriba Ahí lejos Solito voy por la vida, fortunas no he de tener Pero si yo he conseguido buenos amigos que me han de tener Creo ser orgulloso, orgullo no existe en mí Creo ser orgulloso, orgullo no existe en mí Nada más quisiera tener mil amigos, mil amigos con quien brinda Nada más quisiera tener mil amigos, mil amigos con quien gozar No sufrir por un cariño que un día te dejó por otro querer No sé si es mi mala suerte perderte y al perderte encontré libertad Y para el majestuero maestro, cárnicos gallecos, recibe un saludo y un saludo En el show blanco, show blanco está, no show ingenio En el show ingenio está mi último deseo Solito voy por la vida, fortunas no he de tener Pero si yo he conseguido buenos amigos que me han de tener Solito yo soy soltero, casado no quiero estar Soltero yo soy soltero, casado no quiero estar Nada más quisiera tener mil amigos, mil amigos con quien brindar Nada más quisiera tener mil amigos, mil amigos con quien gozar No sufrir por un cariño que un día te dejó por otro querer No sé si es mi mala suerte perderte y al perderte encontré libertad ¡Muchas gracias!